Muy buenas tardes a toda la audiencia y a ustedes de este programa El Mediodía Radio. Verdaderamente tú hablabas de inteligencia artificial en chips en nuestro cerebro, pero aquí los semáforos parece que son brutos. ¡Ay, qué difícil! El viernes amanecimos con la sorpresa, la agradable sorpresa de que no funcionaban la mayoría de semáforos e intersecciones importantes del Distrito Nacional. Y aquí es un peligro. Y yo venía hoy aquí a explicar cómo se le mete el agua al coco, pero ya Milton Morrison lo hizo hace unas horas en una rueda de prensa. Ahora bien, miren, pero antes de entrar en materia, lamentar lo que sucedió en Azoa con un accidente, un camión de carga, hasta ahora son bastidas las yayas, hasta ahora se está hablando de seis muertos, pudieron aumentar oficialmente, se habló de seis muertos, sé que hay comunicadores que han hablado de hasta doce muertos, pero lo oficial que dijo el director regional de salud son seis muertos, varios en estado crítico y más de cuarenta personas afectadas. Y ya hoy pasó otro accidente allá mismo en Azoa, donde algunas personas salieron lesionadas, heridas, no se sabe si hay muertos. Fíjate, y la autovía del Estre, otro lamentable accidente, que aunque no hubo muerto, ya a una mujer le amputaron la pierna. Entonces, yo vuelvo y pregunto, antes de entrar al tema de los semáforos, ¿qué es lo que tiene que pasar en este país para que le prestemos atención al tema de la seguridad vial? Aquí hace meses hablábamos del accidente en Quitasueño, un camión también se llevó una multitud, perdón, un autobús entero de gente se lo llevó, y hasta el sol de hoy yo no he visto un reporte técnico de por qué ocurrió el accidente. Se supone que en la DGC, por ley se crearon unidades técnicas de investigación de accidentes de tránsito. Seguimos con la cultura de irnos a lo legal, quién es el culpable, pero no va a determinar las causas reales del accidente. Ese camión en Azoa, hay que saber si la goma estaba en buen estado. Yo sé que la gente estaba en medio de la calle, que ese es otro tema. Las patronales se hacen todos los años. ¿Por qué las autoridades no tenían previsto un dispositivo para mantener el orden si se hacen todos los años? Todo un protocolo. No fue que de repente la gente amaneció con querer tirarse a la calle. Son las patronales. Bueno, sobre eso, llamar la atención de las autoridades de que tenemos que prestarle atención al tema de la seguridad vial. Urgentemente en este país. La gente se está matando en la calle. Literalmente pudiéramos ser cualquiera de nosotros mañana, o un ser querido. Lo digo siempre. Yo conduzco asustado en este país, porque he visto la evidencia científica. Pero bueno, ahí conecto seguridad vial con lo que pasó el viernes. El tema de viernes con los semáforos que se cayeron, casi todos los semáforos del Distrito Nacional. El director del Intran habló que inició el problema con 29 intersecciones y que se extendió hasta 55. No fue solo un tema, señores, de que producto de eso se produjera un congestionamiento. No, es que también hay un tema ahí de seguridad vial grave. Y ya al Intran dio la rueda de prensa, pero el sábado pasado, en nuestro programa Bienvenido a la Jungla, entrevistamos al ingeniero especialista en movilidad, Joel Neco, y él decía, señores, esto no parece una avería. Es imposible porque estos semáforos están conectados a una central como una especie de colmina, pero están diseñados para poder funcionar independientemente, tengan comunicación con la central. Se quedan con la memoria de la programación más reciente que tengan. Incluso si falla la energía eléctrica, ellos tienen un UPS. Pero entonces lo sorprendente en la rueda de prensa de Milton Morrison, que espero que reciba nuestras observaciones y críticas de manera abierta, porque nuestro interés es que le vaya bien, porque al que le va bien en el Intran no va bien a todos nosotros. Eso se cae de la mata. Bueno, en la rueda de prensa, él dice que ellos estaban experimentando problemas con el proveedor de servicios desde el día antes de que ocurriera esto. Él habla de 27, 28 y 29. 27 era martes. Y él dice que la empresa encargada, que ahora mentiro, al parecer esa empresa no solo le habían dado el mantenimiento, sino el control de los semáforos. Eso no se hace. Eso no se hace. Tú no puedes otorgarle el control de los semáforos, cámaras y sensores a un privado. Tú puedes subcontratar el mantenimiento como siempre se ha hecho, y como se ha hecho en mucha parte del mundo, pero hoy confirmé que le habían entregado eso a un tercero privado. Hay que aprender la lección de esto, porque hay un tema también de, hay un tema jurídico grave que se va a generar, y lo explico más adelante. El punto es que el 27, en un grupo de WhatsApp que tienen técnicos, explicó Milton Morrison, un grupo de técnicos de la empresa y del Intran, la empresa ahí dijo que ya, que soltó los semáforos. Pero el Intran le estaba reclamando porque habían hecho cambios en los semáforos sin autorización del Intran, previamente. Por eso se da el conflicto. Y la empresa el 27, el martes en la noche, le soltó el problema. Es decir, que de martes a viernes tuvimos un tiempo de antelación para prepararnos para esto. Pero el parecer, no pareció que estábamos preparados para esto. No lo pareció. Y repito, pudo haber, pudo haber habido, pudo, pudieron ocurrir accidentes con muertes y heridos. No es solo lo tapón y el desorden que se arma. Hay gente que está hablando que si esto fue intencional, y hay que esperar, hay que esperar la investigación, pero si fue intencional, señores, se está hablando hasta de un acto terrorista. Es muy grave la cosa. Ahora, ¿qué me preocupa a mí más como técnico de lo que está ocurriendo? Ahora mismo somos el amesreír de la región, por eso que pasó con los semáforos. Primero porque le entregamos un tercero el control de eso. Eso no se hace, repito. Pero también ahora hay un tema jurídico. Yo escuchaba a la anterior empresa que le daba mantenimiento a los semáforos decir que tiene una sentencia del Tribunal Administrativo de hace un año. Y él no lo sabía. Él le preguntó al Tribunal, Intran hace un año tenía la sentencia. Pero, ¿dónde voy con todo esto? Señores, la red semafórica hay que modernizarla sí o sí. O sea, que en algún momento habrá que hacer otra licitación para que participe. Y habrá que desinteresar a esta gente. De alguna manera, digo yo. Bueno, pero en algún momento tendrá que seguirse el proyecto de modernizar la red de semáforos. ¿Y qué es lo que pasa ahora? La ola verde. Ustedes creen que las empresas que saben de esto, de verdad, viendo lo que está sucediendo y el tema de seguridad jurídica que se está generando con todo esto, ¿usted cree que van a tener ánimo de participar aquí en una licitación internacional? Imposible. Para seguir modernizando la red semafórica, no solo de Santo Domingo, también de Santiago y otras urbes importantes. Entonces es importante que esto se analice con cabeza fría, con objetividad, qué fue lo que pasó y aprendamos la lección. Yo recuerdo cuando inició este proyecto, no inició, sino que lo continuaron, porque la modernización de la red semafórica, que es utilizar tecnología para gestionar el tránsito, para de una vez y por todas sacar a los agentes de tránsito de abajo de los semáforos, eso es un control artesanal del tránsito. Yo recuerdo, yo apoyé el proyecto y yo decía, cuidado con la licitación y cuidado con los términos de referencia, de manera que puedan participar todas las empresas que quieran. Y las mejoras del mundo, todo el mundo las conoce, no son tantas, que trabajan estos temas. Ahí están los resultados. También el Estado tiene que entender, a veces, señores, cuando tú encuentras problemas en un proyecto en ejecución, quizá lo mejor es que tú lo termines con el acompañamiento especial de la autoridad. Porque yo recuerdo cuando empezó el problema con este proyecto de modernización de la red semafórica, la Dirección General de Contrataciones Públicas anula el contrato, etcétera, y como que las cosas se quedaron en el aire. Pero nadie analizó que quizá lo mejor era, vamos a dar un acompañamiento especial al proveedor que termine el proyecto y después metan preso aquí, ustedes quieran. Tenemos antecedentes interesantes, la central termoeléctrica Punta Catalina, aquí decían que pararon la construcción de esa central por los problemas que había con Odebrecht. Así es. Se terminó y ahora mismo está supliendo el 30% de la demanda de energía eléctrica del país. Pueden meter preso a todo el mundo. Y mira las consecuencias de no terminar las parras. Ahora, a la carrera, a la carrera, a la carrera. Ese es un ejemplo negativo de lo que estamos diciendo. Entonces nadie analizó si quizá era mejor buscar una manera de cómo terminar el proyecto, corregir debilidades y después tú investigas y metes preso a quien tú quieras. Ahora tenemos este lío. No se saben qué va a parar ese proyecto de la modernización de los semáforos. No sabemos ni siquiera si en el futuro empresas que saben de eso, internacionales, van a querer. Les va a interesar. Van a querer, porque ahora mismo somos la mejre de la región, repito. Gente que trabaja en temas de seguridad y movilidad, creen que es un macondo en República Dominicana en materia de movilidad y seguridad vial. Y no se justifica, señores, vuelvo y repito, con las estadísticas de seguridad vial que tenemos para que le prestemos atención a este tema. Y yo quiero hacerle un llamado al presidente de la República de que hay que fortalecer al órgano rector, que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Pero fortalecerlo no es de boca. Es que hay que darle los recursos. Y el personal técnico para hacer el trabajo. Usted, señor presidente, que ha dicho varias veces que cuando preguntaba a Joseph Stiglitz qué política pública es de mayor impacto, Joseph Stiglitz en dos ocasiones le contestó transporte. Transporte. Señores, las muertes por tránsito, lo he dicho aquí varias veces, solo las muertes sin heridos, sin daños materiales, 2.21% del Producto Interno Bruto. Le metemos los heridos y daños materiales, es más del 4% del Producto Interno Bruto. O sea, más del presupuesto de educación, del Ministerio de Educación. Es una locura. Así que vamos a prestar atención a estos temas. Y, señores, de una vez y por todas, vamos a aprender la lección y vamos a enderezar este tema de la gestión del tránsito. Gracias, Hernán Paredes. Sí, señor. Señores, señoras, nos vemos.